Me voy a poner de pie, te lo traigo de inmediato porque lo tenemos en esta caja Aquí está Me lo llevo Quiero que lo veas Aquí hay algo relevante de tu existencia Me gustaría que lo vieras ¿Era el teléfono? No, ojalá estuviera el teléfono, sería bueno Pero hay algo que te remonta a tu existencia, a tu ser Bueno, esta es la única la única foto que tengo de niño cuando tenía los dos ojos todavía en el sitio y esta es mi mamá Vivía en un campamento mirero en Caletones en el fondo se ven los cerros y es la única foto que tengo con mi mamá a esa edad Prácticamente meses después de que me fuera a tomar esta foto perdí mi ojo izquierdo en una batalla en una guerra que perdí en la que fui derrotado por mi hermano mayor a uno a uno tío o compadre de mi papá se le ocurrió regalarnos arcos y flechas y arcos y flechas que se enterraban porque incluso tenía una punta media metálica Ah, ya entonces un flechazo me llegó en el ojo izquierdo después hasta mucho tiempo después se comentaba que yo lo había perdido en una guerra o reporteando un conflicto bueno, no fue cuando 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 era niño un poco mayor que que en esta que en esta foto ¿no? Es el peinado que se usaba en esos tiempos y mi mamá mi mamá era la que hacía mi mamá era costurera ¿no? y ella era la que hacía los los trajecitos de mezclilla que usábamos todos porque éramos cinco hermanos entonces la cuestión no era fácil se hacía la ropa en esa época gente de mucho esfuerzo tus padres mira mi mamá era costurera nunca fue a la escuela mi abuela era empleada doméstica y vino a Chile como empleada doméstica de una familia rica en Rengo que eran los Gardia Saban mi abuelo primero se había ido a buscar fortuna en Estados Unidos le fue mal porque llegó el crack de 1930 y tuvo que volverse a España y de ahí se fue a Cuba con su hijo mayor de ese momento en Camagüey y se instalaron ahí los dos mi abuela que ya estaba no podía vivir más en el país vasco en Bermeo donde estaba o en Algorta y decidió venirse a Chile y pasar por por Cuba para hablar con el marido y ver la posibilidad de que se fueran los dos a Chile que se vinieron a Chile y la verdad es que ellos venían como en el Titanic en el piso de abajo y solamente mi mamá que tenía 13 años le dio una pataleta de llanto y hasta el capitán escuchó y pidió que le pasaba a esa niña y era que quería ver a mi papá a mi abuelo que estaba en el muelle y que quería ver a su familia bueno se vieron se besaron y y él volvió a La Zafra donde trabajaba con su hijo en Camagüey y ella siguió a Chile para trabajar como empleada doméstica y juntó dinero y le mandó a Cuba y al final mi abuelo pudo viajar en un barco a Chile a juntarse con con mi abuela y juntarse con con mi mamá y con bueno tenía otras dos hijas que se murieron de tifu en algún momento y y ahí se juntó con mi papá que lo habían mandado de Yugoslavia teniendo nueve años increíble nueve años lo metieron en un barco y lo mandaron y llegó a Antofagasta primero y después a Taltal y en Taltal habían unos unos primos que lo recibieron y empezó a trabajar en en Taltal y después empezó a moverse por las distintas oficinas saliteras Sierra Gorda y todas esas partes que él que linda que linda historia familia gracias por compartirla con nosotros Santiago Santiago